Yo quise encontrarte en ese lugar El ver para amarte te imaginaba al soñar Recuerdo dos momentos en ese lugar Y tu me decías, decías ven acá Y llegó ese momento, te acercabas más a mí Me mirabas a los ojos con tanta fuerza y no me resistí Y ahora sé que tú me amas en ese lugar Y ahora sé que tú me amas y que no me dejarás Y ahora sé que tú me amas cada momento al recordar Que tu amor es imposible, imposible de dejar Y ahora sé que tú me amas cada momento al recordar Mira dónde vayas, tú me llevarás Estando contigo, todo tiene un buen final Hoy que puedo saberte, eres el lugar, el lugar para amarte, que imaginaba al soñar. Y llegó ese momento, te acercabas más a mí, me mirabas a los ojos con tanta fuerza y no me resistí. Y ahora sé que tú me llamas, en ese lugar, y ahora sé que tú me llamas y que no me dejarás. Y ahora sé que tú me llamas, cada momento al recordar, que tu amor es imposible, imposible de dejar. Y ahora sé que tú me llamas, en ese lugar, y ahora sé que tú me llamas y que no me dejarás. Y ahora sé que tú me llamas, cada momento al recordar, que tu amor es imposible, imposible de dejar. Gracias por ver el video. Cuán grande fue, cuán grande fue, su amor por ti, que a su hijo amado, entregó a morir. Por ti y por mí, Él se entregó, y con su sangre, libertad nos dio, por eso. Quiero amarte, entregarme, solo a ti Jesús. Quiero amarte, entregarme, solo a ti Jesús. Quiero amarte, entregarme, solo a ti Jesús. La esperanza perdida, volvió a nacer, cuando el Hijo del Dios viviente venció en la cruz. Ya la sangre limpia, derramada está. Quiero amarte, solo a ti Jesús. Quiero amarte, solo a ti Jesús. Quiero amarte, entregarme, solo a ti Jesús. Quiero amarte, entregarme, solo a ti Jesús. Quiero amarte, solo a ti Jesús. Quiero amarte, quiero amarte. Quiero amarte, entregarme, solo a ti Jesús. 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 Quiero amarte, 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 solo a ti Jesús. Todo lo Chico amarte, solo a ti Jesús. Quiero amarte, todo lo ha hecho nuevo. Todo lo ha transformado, ahora mi vida no es igual. La roca me ha mostrado, la roca me ha marcado El final de mi andar Todo lo ha hecho nuevo, todo lo ha transformado Ahora mi vida no es igual La vida llena de ansiedad se acabó al mirar A la cruz del Salvador, roca de eternidad Eternidad que tú me das La roca me ha mostrado, la roca me ha marcado El final de mi andar Todo lo ha hecho nuevo, todo lo ha transformado Ahora mi vida no es igual Mi vida asegurada está Con la roca de verdad La roca me ha mostrado, la roca me ha marcado El final de mi andar Todo lo ha hecho nuevo, todo lo ha transformado Ahora mi vida no es igual Ahora mi vida no es igual Ahora mi vida no es igual La roca me ha mostrado, la roca me ha marcado El final de mi andar Todo lo ha hecho nuevo, todo lo ha transformado Ahora mi vida no es igual Ahora mi vida no es igual Con su fuerza y aliento Hoy levanta el corazón No mires lo que esté pasando a tu alrededor Nada puede detenerte en su amor Por sobre todo en este mundo eres mayor Viste su justicia, mira lo que he hecho hoy de ti Que nada ni nadie de este mundo puede destruir Alto, bajo o profundo lo verás Sin importar que fuerza sea, vencerás Con la fuerza del amor La fuerza del amor La fuerza del amor Una nueva vida nace en mi corazón La fuerza del amor La fuerza del amor Una nueva vida nace en mi corazón Viste su justicia, mira lo que he hecho hoy de ti Que nada ni nadie de este mundo puede destruir Que nada ni nadie de este mundo puede destruir Alto, bajo o profundo lo verás Sin importar que fuerza sea, vencerás Que nada ni nadie de este mundo puede destruir La fuerza del amor La fuerza del amor La fuerza del amor Una nueva vida nace en mi corazón Por el mundo caminó Solo duró su amor a Dios Y aunque nadie le entendió Por ello se olvidó La fuerza de ambos La fuerza de ambos Una nueva vida nace en mi corazón La fuerza de ambos La fuerza de ambos Una nueva vida nace en mi corazón Perdí el pensamiento En algún lugar del tiempo Escapó sin darme cuenta hasta a ti Hacia la luz de tu mirada Y el calor de tus palabras Lo que no he encontrado en nadie más que en ti Lentamente se desliza En mi recuerdo tu sonrisa Y puedo ver que un horizonte Si estás aquí no tiene que ir Como en sueños cristalinos Se me cruzaron mil caminos Buscando alguno que me llevara hasta ti Solo hizo falta el momento Y entiendo todo lo que siento Te amo, yo te amo No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti Por su amor nos ha llevado a las estrellas Nos ha pintado al firmamento de azul Nos construiría este momento En que te digo lo que siento Lo encontrarás en este mundo amor igual Por su amor Por su amor nos ha llevado a las estrellas Nos ha pintado el firmamento de azul Nos construiría este momento En que te digo lo que siento Vivir mi vida solamente para ti Vivir mi vida solamente para ti Vivir mi vida solamente para ti Por su amor nos ha llevado a las estrellas Nos construiría este momento Nos ha pintado el firmamento de azul Nos construiría este momento En que te digo lo que siento Vivir mi vida solamente para ti Nos construiría este momento En que te digo lo que siento Vivir mi vida solamente para ti Vivir mi vida solamente para ti Vivir mi vida solamente para ti ¡Gracias! Problemitas es... ¿Drogas? ¡Drogas! Eso es catástrofe, mi hermano. ¿Y qué piensas hacer? No sé qué hacer. Pero lo principal es que aprendas a decir no. ¿No? ¿Pero qué hago cuando me lo ofrezcan? Bueno, exactamente a los que te lo ofrecen es a los que les vas a decir que no. Ok. Y que escuchen esto. Ni te acerques, oye, no te escucharé. Vienes a decirme que no lo lograré. Ni te acerques, digo, tu tiempo perderás. Para tus argumentos mi respuesta segura está. Oye, la no, no, no diré que tú. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. De ninguna manera volveré. atrás, porque no, 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 sobre una roca mis dos pies están, no, 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 no. Me sorprende tu ignorancia, si has pensado que tal vez con lo mucho que me hablas al peligro correré, no conoces, no entiendes y el tiempo se te va, se te ha ido en tonterías que no te permiten ver y no has comprendido, la fuerza mía es, es poder que excede, excede todo poder. No, 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 diré que no, de ninguna manera volveré, atrás, no, 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 sobre una roca mis dos pies están, no, 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 diré que no, De ninguna manera volveré, atrás, no, 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 sobre una roca mis dos pies están, no, 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 me sorprende. De ninguna manera volveré atrás Oye, no, 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 no Sobre una roca mis dos pies están No, 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 no De ninguna manera volveré atrás No, 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 no Sobre una roca mis dos pies están Todo fue conocerte y saber Que has cuidado cada paso Que he dado en mi vida y en lo que soy hoy Todo fue conocerte y entender Que vas tirando mi camino hacia la luz de tu destino Y que mi vida no sería nada sin tu amor Todo lo puedo hacer Todo lo puedo hacer Tienes como querías ser Prendido ante tus pies Todo lo puedo hacer Si tú estás Todo lo puedo hacer Tienes como querías ser Prendido ante tus pies Todo lo puedo hacer Todo lo puedo hacer Y saber que has cuidado cada paso Quedado en mi vida y en lo que soy hoy Todo lo puedo hacer Todo lo puedo hacer Todo lo puedo hacer Tienes como querías ser 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 Hoy que puedo recordar Todo aquello que viví Separado de tu amor No había razón para vivir ¿Cómo anduve solo y sin tener a dónde ir? Ni lo imagino ahora que tú vives en mí No sabría vivir sin ti No puede ser No sabría vivir sin ti No sé qué hacer Si todo el amor que busqué Lo encuentro en ti Siempre 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 ¿Y ahora qué puedo mirar? Todo lo que has hecho por mí Al entregarte en una cruz Pagando el precio del dolor Si miro tus ojos No necesito nada más Dicen que me amas Y que siempre me amarás No sabría vivir sin ti No puede ser No sabría vivir sin ti No sé qué hacer Si todo el amor que busqué Lo encuentro en ti No sabría vivir sin ti No puede ser No sabría vivir sin ti No sé qué hacer Si todo el amor que busqué Lo encuentro en ti No sé qué hacer Miro por la ventana Del mundo hablar Y ahora lo veo Veo el tiempo que perdí Lejos de ti Lejos de ti Cuánto sufrí Recuerdo lo que he pasado Años atrás Y todo lo que has cambiado Mi vida Mi vida al llegar Mirando tus ojos Puedo descubrir Algo más que un sentimiento Se apoderaba Se apoderaba Se apoderaba De mi pensamiento Para darte a ti Notas que escribí Notas que escribió Tu mano En mi corazón Amor que le dio Amor que le dio Amor que le dio a mi vida Una nueva creación Todo lo que le dio Todo lo que le dio Todo lo que nadie busqué En ti lo encontré Razones de ti Razones de decir Razones de decir Que siempre Te amaré Notas que escribí Notas que escribió Tu mano En mi corazón Amor que le dio A mi vida Una nueva canción Todo lo que alguien busqué En ti lo encontré Razones de decir Que siempre Te amaré Notas que escribió Tu mano En mi corazón Amor que le dio Amor que le dio A mi vida Una nueva canción Amor que le dio Amor que le dio Amor que le dio Amor que le dio Razones de decir Que siempre Te amaré Amor que le dio 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 En tu amor no existe nada más No me quiero encontrar, no me quiero buscar Si por fin pude hallar la nota que siempre quise encontrar Para ser el primer plus, solo para ti El primer plus, todo es tan diferente mirándome en ti Es para ti el primer plus No caminaré, solo nunca más Ahora vives en mí Me iluminarás Hasta el fin mi camino Y lo sé que la música tú me la das Para ser el primer plus, solo para ti El primer plus, todo es tan diferente mirándome en ti Es para ti el primer plus El primer plus Para ti Para ti El primer plus El primer plus El primer plus El primer plus Al más